Segunda entrega, segunda entrega, segunda entrega, reconocimientos Tentación Grupera. Nos han sido presentados en trayectoria, un estilo de fin de la música tropical con diferentes éxitos musicales, dándole al pueblo un espectáculo totalmente bailable. Ellos son nuestros amigos de Tucán y compañía, ¡buen un aplauso! ¡Súbales! 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 Enséñame a olvidar esos detalles, que un poco a poco traban con mi vida, enséñame a vivir a tu manera, y a no sentir dolor aunque yo muera. Porque jugaste con mis sentimientos, ahora arrancame este amor que siento Que cosa tiene el amor, cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás, pues los sentimientos se roban la palabra Amor enseña a olvidar, como tú lo has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad, sácame del fondo de estos sentimientos Somos la energía que te hace bailar sin parar ¡Venga!